¿Cómo leer el tarot? Mi intención va a ser discutir con ustedes todos los días una carta del arcano mayor hasta terminar las 22 cartas del arcano mayor y luego discutir un poco el arcano menor más globalmente como mi enseñanza particular del tarot, mi lección de cómo leer el tarot. Y este video es una introducción de esa serie de videos que voy a tratar de hacer durante los próximos días, semanas y meses. Primero vamos a dar un poco de historia sobre lo que hago aquí. Y este es mi volante, cual paso en todo el pueblo. A ver si lo pueden ver. Tarot del pulpo. Ocho preguntas por 20 pesos. Vendemos inciencios, talismanes, amuletos, libros, arte, videojuegos, artículos para fumar. He estado leyendo el tarot aquí en Valle de Bravo desde el 2002. Empecé a leer el tarot en el tianguis. Entonces, el tarot que utilizo y el tarot que recomiendo para todas las personas interesadas en leer el tarot, obviamente es el Ryder White. Este tarot, que también vendemos aquí en la tienda. Y la razón que utilizo ese tarot es que tiene las imágenes más contundentes, más claras de los significados de lo que cada carta da. Hola, bueno, en mi introducción quiero darles el ejercicio que le doy a todos mis estudiantes de tarot, a todos mis aprendices, como los digo. Cuando alguien compra una baraja Ryder de mi tienda, de aquí del tarot del pulpo, automáticamente los considero mi aprendiz o aprendiz, aprendiz, no sé si hay una forma femenina de la palabra, son mis aprendices. La razón es muy simple, yo no voy a vender una baraja sin mínimamente tratar de tener un poco de conciencia de esa persona para que sepan lo que están haciendo, porque es una herramienta muy peligrosa, y el ejercicio que le doy a todos mis aprendices es el siguiente, es uno que me dio mi papá, lo tomé muy en serio, lo hice durante un año y diez meses, y consiste en lo siguiente, el tarot está dividido, el tarot está dividido en dos barajas, un arcano mayor y un arcano menor, vamos a platicar más sobre eso a fondo después, pues, pero digamos por el momento que el tarot tarot, la importancia del tarot, el arcano mayor es donde está la fuerza, la magia de estas cartas, entonces el ejercicio que me dio mi papá para leer el tarot, mi papá me regaló mi primer tarot, es el siguiente, de las veintidós cartas del arcano mayor, estas, las separamos de la baraja, están numeradas del cero al veintidós, y tomamos una por mes, la primera carta que vamos a tomar, y la voy a discutir brevemente en este video, pero luego la voy a discutir a fondo en el siguiente video, es la del loco, a ver si la puedo encontrar aquí, una cosa que quiero mencionar, ya que estamos buscando el loco en mi baraja, es que ocasionalmente, se pierden cartas de la baraja, entonces es muy importante, una vez a la semana, o una vez, cada, una vez al mes, contar las cartas de la baraja, asegurarse que todas estén ahí, porque es muy fácil perderlas, y luego en la, en el, en el, en el, en el, en el, en el, como dicen en inglés, se le olvida a uno, que una carta está extraviada, y no la ve, y uno no le está dando una lectura clara, y constundente al cliente, y, y no se vale, entonces es importante contar las cartas de la baraja, o usar, más de una baraja, y tener, digamos, barajas nuevas a cada rato, a veces usar barajas nuevas, porque me gusta que se marquen por atrás, si se marquen por atrás, ya no sirve tanto, porque uno sabe lo que, tiene esa carta, y uno no quiere saber eso, uno quiere que sea una sorpresa para uno, también como lector de, de las cartas, bueno, habiendo dicho eso, vamos a discutir, el ejercicio que le doy a todos mis aprendices del tarot, cuando compren una baraja, y que espero que lo tomen en serio, que supongo que muchos no lo hacen, pero los que si regresan a verme, y los que si aprenden algo de mi, y se benefician de estar aquí en el tarot del pulpo, lo han hecho, el ejercicio es el siguiente, vamos a tomar una carta, empezando con esta, el loco, la más importante de la baraja, la vamos a colocar, en un lugar, pues como si fuera un estudio, un escritorio, un altar, lo voy a hacer yo, vamos a hacerlo aquí, vamos a mover la cámara, digamos que, el tablero, es mi lugar de trabajo, vamos a colocar la carta, más o menos así, para que se pueda ver completita, así, más o menos así, la vamos a colocar en una mesa, o en algún tipo de espacio de trabajo, colocamos la carta, en mero frente, para poder observarla claramente, luego nos vamos a sentar, enfrente de la carta, a meditar sobre ella, la postura de meditación, es muy importante, y esto lo aprendí, en un monasterio budista, en Colorado, uno debe de tener la espalda, más o menos, erecta, uno puede sentarse, en flor de loto, yo no puedo, porque mis piernas, no me lo permiten, pero, la idea, de meditar sentado, Sassen se llama, meditación sentada, es, que el cuerpo esté, relajado, que el cuerpo esté, la nuca esté relajada, el cuerpo esté relajado, la espalda erecta, las chakras están conectadas, vamos a sentarnos, enfrente de la carta, que escogimos, un mes entero, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche, 45 minutos, 45 minutos mejor, alguna gente puede, alguna gente no puede, hay gente que no aguanta, 45 minutos sentados, mirando una, una sola imagen, ¿qué va a suceder, cuando uno hace eso? Uno va a empezar, a realmente ver, lo que está detrás, de las cartas, uno va a realmente, a penetrar, las cartas, yo lo hice, son 22 cartas, del arcano mayor, empezando con el loco, eso significa, que uno necesita, 22 meses, de trabajo, para terminar, únicamente, este ejercicio, que estoy recomendando, un año, o sea, y dos años, perdón, 22 meses, son un año, y 10 meses, de trabajo, simplemente, para poder, levantar la baraja, y leerla, a alguien más, conscientemente, estando consciente, de lo que realmente, significa el tarot, uno lo va a hacer, de todas maneras, o sea, uno compra una baraja, de tarot, pues la quiere usar, no quiere ver, qué onda, pero es muy peligroso, porque, las cartas son, fuertes, entonces, es mejor, hacer lo que, lo que sugiero, para no lastimar a nadie, para no hacerles daño, bueno, ese ejercicio, es el básico, de mi, de mi estudio, del tarot, lo recomiendo, a todos mis estudiantes, si lo hacen, genial, si no lo hacen, allá ellos, otra cosa, que es absolutamente, necesaria, cuando uno lee el tarot, es cobrar, el tarot, es un acto de espiritismo, y los espíritus, cobran, entonces, uno no debe, leer las cartas, sin cobrar, uno puede cobrar, lo que uno quiera, eso no es muy importante, debería ser un precio justo, pero uno, no debe de clavarse, en ganar mucho dinero, o lo que va a lograr uno, con el tarot, uno debe de cobrar, porque los espíritus, cobran, y uno, está dando un servicio, espiritista, a un cliente, y no quiere uno, errar en eso, bueno, ahí concluye, mi introducción, al tarot, si son cristianos, y leen la biblia, les recomiendo, que no hagan esto, que van a tener, que tener un cambio, de conciencia, en lo que están haciendo, y la biblia dice, que no debe de hacer uno esto, entonces, pues, hay que, hay que checarlo bien, ya, eso es todo, es mi, mi introducción, a mis clases tarot, el video siguiente, y no sé cuándo, lo voy a poner, porque, así soy yo, va a ser, la carta, del loco, y, perdón, que sea este video tan largo, pero, es una introducción difícil, nada más, que Dios los bendiga, y que tengan un excelente día, Gracias.